¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a Pixelbox, espero que se encuentren súper pero súper bien. Como saben ya vamos arrancando el fin de semana y hoy tenemos Pixelbox News, lo más reciente, lo último, lo más relevante que sucedió en el mundo del gaming. Así que ya saben, suscríbanse al canal, tenemos video todos los martes y todos los viernes. Damos inicio con Pixelbox News. Y bueno gente, ya estamos ready para la segunda temporada del modo competitivo de Overwatch porque ya está disponible el parche 1.3 que va a tener varias mejoras y también algunos cambios en los personajes y sobre todo va a estar enfocada en el modo competitivo de Overwatch. En esta segunda temporada en algunas ocasiones se ha eliminado la muerte súbita y también hemos tenido algunos cambios y mejoras en personajes como es el caso de D.Va que ahora tras activarse la matriz de defensa, esta va a empezar a recargar después de un segundo. En el caso de Hanzo, ahora la velocidad de Hanzo se va a reducir a un 30% al apuntar, se ha aumentado la velocidad máxima de los proyectiles a un 30%, se ha reducido el tamaño de las flechas un 33%. Y por el lado de su hermano Genji, la duración de la habilidad definitiva de Genji se ha reducido de 8 a 6 segundos. Y por supuesto que también vamos a contar con el nuevo mapa híbrido de ataque y escolta, el Ancient Wild. Si quieren conocer más detalles de esta actualización que la verdad está bien completa, si quieren verla con lujo y detalles, pásense por nuestra página web www.pixelboxla.com Y buenas noticias para todas las personas que no hayan tenido la oportunidad de probar Overwatch y quieren hacerlo. Del 9 al 12 de septiembre va a estar totalmente gratis para los usuarios de PC4 y Xbox One, así que van a poder probarlo, van a poder enviciarse como yo estoy enviciada con este juego que la verdad me encanta. Así que aprovechen gente, la verdad que va a estar súper cool. Y bueno, para los usuarios de PC4 no es necesario tener plus en esta versión gratuita. Y lo cool de esto es que si te gustó el juego y ya la verdad que avanzaste bastante y no quieres perder todas estas cosas que desbloqueaste, no te preocupes pues si te decides comprar el juego, todas estas cosas que desbloqueaste se van a guardar. Y ya está aquí el primer trailer del multijugador de Call of Duty Infinite Warfare que lo mostraron en el evento que se llevó a cabo en California, el Call of Duty XP. Y también nos mostraron cuál va a ser la fecha para los usuarios de PlayStation 4 para que puedan probar la beta. En este juego lo que están buscando es ofrecerle a los usuarios un nuevo sistema de combate con cientos de armas y tecnología futurista. Un multijugador que va a tener mucha movilidad enfocado más que todo en la experiencia personal del jugador, por lo que han diseñado niveles de personalización más profundos con nuevas clases, mapas que fomenten el combate y no la inmovilidad para la gente que les gusta andar campeando por ahí. Y bueno, la beta va a estar disponible primero para los usuarios de PlayStation 4 el 14 de octubre y recuerden que Call of Duty Infinite Warfare va a estar disponible el próximo 4 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Microsoft publicó el trailer de lanzamiento de Record, un juego que ha sido desarrollado por alguno de los creadores de Metroid Prime. En este video de lanzamiento podemos ver que el padre de la protagonista le está contando, le está dando algunas lecciones de cómo sobrevivir en el ambiente tan hostil en que ella se encuentra. Este juego definitivamente se ve espectacular y va a estar disponible el 13 de septiembre y va a ser el primer juego que va a contar con la función Play Anywhere que nos va a permitir jugar tanto en Xbox One como en Windows 10 y bueno, que vamos a poder cargar y pasar nuestro contenido y vamos a poder jugar sin problemas en la plataforma que queramos. Y si tú eres de los que está enganchado con el multijugador de Uncharted 4, quiero que sepas que ya está disponible totalmente gratis el nuevo mapa New Devon que es uno de los más grandes hasta la fecha. En esta nueva actualización vamos a tener algunos cambios y mejoras como es el caso que vamos a tener nuevas formas de desbloquear objetos y obtener reliquias, también se añadieron nuevos aspectos y la posibilidad de desbloquear objetos de adorno premium a un menor precio. Si quieres conocer más de la actualización 1.12 de Uncharted 4, ya sabes, puedes pasarte por nuestra página web www.pixelboxla.com para ver todos los detalles. Y bueno chicos y chicas, estas fueron las noticias más relevantes de la semana, espero que te haya gustado el video y por favor coméntenme en este video que les pareció la noticia, también coméntenme si les gustó el multijugador de Infinite Warfare y bueno, ¿qué también les pareció la noticia de Overwatch? Desde ya les digo, en realidad los voy a enviciar si no lo han podido probar. A mí la verdad este juego ahorita mismo me tiene súper enviciada, me encanta y casi todos los días estoy ahí dándole duro a Overwatch. Así que ya saben, descarguenlo y de quien quita podemos jugar ahí porque estuvimos estos días también jugando con algunos suscriptores y la pasamos genial. Así que si quieren ver todas estas noticias más completas, quieren ver más artículos, recuerden visitar nuestra página web www.pixelboxla.com y recuerden también que son bienvenidos a mi mundo Monster, me pueden buscar en todas mis redes sociales como Diana Monster con una S al final y no se vayan sin antes suscribirse al canal, tenemos video todos los martes y todos los viernes. Me despido de ustedes, les mando un gran besito y seguimos con mucho más de Pixelbox la otra semana. ¡Suscríbete al canal!